En el año económico les contamos que 32,5 billones de pesos invirtieron los colombianos en compra de vivienda nueva en 2016 en las 17 principales regiones del país. La cifra supera con 2,1 billones de pesos más la inversión en vivienda de 2015, que fue la del 7,2%. Según Camacol, la compra de casa nueva dejó inversiones de al menos 90 mil millones de pesos diarios. El año pasado se comercializaron 178 mil 300 hogares nuevos en el país, 2,6% menos que en 2015. En 2016 se dio inicio a la construcción de 135 mil 400 unidades y lanzamiento de proyectos con 177 mil 900 unidades de vivienda.